Hoy por la tarde voy a hablar con algunos diputados de otras fuerzas políticas y tengo entendido que todos los 128 diputados, competidores y suplentes estaremos el día de mañana en la instalación donde estarán los tres poderes del Estado y que es un paso importante para el Estado de Honduras y para la República. ¿Pero qué escenario se podría presentar, diputado? Lo que yo tengo conocimiento es que estarán los jefes de los tres poderes del Estado y efectivamente estará la Presidenta de la República. ¿Cómo va a ser la negociación? ¿Se puede dar acuerdo para que se cierne? ¿Se puede nombrar a los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas? Los acuerdos siempre, digamos, hubo oportunidad de hacerlo aún con la Comisión Permanente. De hecho construimos acuerdos importantes con diputados de Fuerzas Progresistas de la bancada del Partido Liberal, de PCH y de Independientes y lo anteriormente de la bancada de Libres. Así que lo que pasa es que finaliza el mandato de la Comisión Permanente hoy a las 11 y 15 de la noche. Y bueno, pasamos ya al mandato del 25 de enero, un paso importante para este Congreso Nacional y que retornamos a la tercera legislatura, retornamos también al periodo ordinario, ¿verdad? Y que asumirá entonces la responsabilidad el Presidente Luis Redondo con su nueva Junta Legislativa para el ejercicio 2024-2026. Abogado, ¿quiere decir entonces que se va a elegir el diputado 86 votos para nombrar a los comisionados que faltan? Sí, lo que nos corresponde ahora será tener el acuerdo para lograr los 86 votos y poder elegir en propiedad el Fiscal General de Adjunto y el resto de autoridades de segunda elección. Hay un tema urgente del Tribunal Superior de Cuentas que debe comenzar a hacer la función controladora. Es importante los contrapesos dentro del gobierno, dentro del Estado de Honduras, de la República, y por eso es un tema importante. Así que esperamos que...